El Dr. Juan Ramón de la Fuente El Dr. Juan Ramón de la Fuente nació en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1951. Obtuvo el título de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM. Al terminar, se trasladó a Rochester, Minnesota, para hacer una residencia de psiquiatría en la Clínica Mayo y en 1980 obtuvo el grado de maestro en ciencias por la Universidad de Minnesota. Como investigador en el campo de la psiquiatría y de la salud mental, sus contribuciones tienen un alto impacto en la literatura científica con más de 4.200 citas. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y los Institutos de Excelencia Clínica del Reino Unido han adoptado el instrumento diagnóstico para la detección temprana de alcoholismo que desarrolló junto con otros investigadores. En el terreno de la docencia, su trascendencia y liderazgo pueden apreciarse tanto en el plano individual como en el institucional. Tiene 75 capítulos escritos en diversos libros y más de 200 publicaciones en revistas. Presidió la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias y el Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Alcalá. Como secretario de Salud del Gobierno de la República, promovió la investigación en los Institutos Nacionales de Salud, la descentralización de los servicios en el territorio nacional y la apertura del mercado de medicamentos genéricos. Recientemente, ha sido invitado por el Aspen Institute para coordinar sus programas y actividades en México y América Latina. En la UNAM, ocupó diversas posiciones que le permitieron impulsar la investigación y fortalecer la docencia. Fue director del Programa Universitario de Investigación en Salud. Como coordinador de la investigación científica, creó el Instituto de Biotecnología y el Centro de Neurobiología. Como director de la Facultad de Medicina, logró que dicha entidad académica se convirtiera en centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Fue creador e impulsor del Plan Único de Especialidades Médicas, que ha sido adoptado en diversos países de Centro y Sudamérica y que generó un modelo que ha permitido fortalecer la calidad de los cursos de especialidad en muy diversas disciplinas y carreras. Como rector de la UNAM, la institución retomó el liderazgo nacional en la vida científica del país y la posicionó positivamente en mediciones internacionales, siendo la mejor universidad de Iberoamérica durante varios años. También logró la Declaración de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO y la creación del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Su liderazgo para combatir la propagación del SIDA lo llevó a presidir la Junta Directiva del Programa de las Naciones Unidas en París. Al concluir su gestión como rector de la UNAM, por invitación del secretario general de la UNU, formó parte del Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, el cual llegó a presidir y fue electo presidente de la Asociación Internacional de Universidades, con sede en la UNESCO. Su obra académica ha recibido, entre otros reconocimientos nacionales e internacionales, el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2006 y ha merecido el nombramiento de doctor honoris causa por parte de 13 universidades del extranjero. La Comisión del Mérito Universitario propone al Pleno del Honorable Consejo Universitario la designación de Juan Ramón de la Fuente como doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!